¡Buenos días! ¡Aquí con Lecoc Rush volvemos al rodeo! Queridos y estimados amigos oyentes, ¡muy buenos días! En el día de hoy vamos a preparar una receta clásica de la comida española criolla. A todo el mundo le gusta. Vamos a hacer puré de papa a la crema con bifecitos de hígado encebollados. Así es queridos amigos, nada más ni nada menos. Hola amigos, aquí estamos en Córdoba capital, República Argentina, volvemos con Lecoc Rush. Y hoy vamos a hacer los bifecitos de hígado. Muy sencillo. Ingredientes, y se las digo rápido. Tres papas, una taza de crema de leche, medio vaso de vino tinto, tres cebollas españolas, dos cebollas de verdeo, cuatro dientes de ajo, de los cuales uno va a ser el testeador como de costumbre. Acá tenemos un kilo y medio de unos hermosísimos bifes de hígado. Fíjense, no tienen absolutamente nada de grasa. Un ramito de perejil y aquí tenemos una serie de especias. Orégano, ají molido, comino, un saborizante de verdura, ponga de 200 gramos de harina, aceite de maíz, y estamos poniendo a abrir, señor, ya de movida el agua para empezar a hacer el puré de papa. Y vamos directamente a la receta. ¡Nos vemos! Dale, dale. No, este. Ese. Bueno, un bols plástico o de vidrio. Primero tenemos una cuchara de sopa de orégano, una cuchara de sopa de ají molido y una cucharita de comino. Lo echamos acá adentro. Un poquito de sal. Más o menos calcúlele unas dos cucharaditas. Y vamos a echar, que ya los limpie, le saque a todos los bifecitos los bordes de grasa. Vamos a ir pasándolas por todo esto. Para que tomen sabor. ¿Ok? Es una forma de que el bifecito vaya agarrando saborcito. Mientras tanto, tenemos en la hornalla ya en otra fuente hirmiéndose las papas. No con agua, sino al vapor para el puré de papas que vamos a hacer. Bien sencillo. Esto lo vamos a dejar macerando. Para que vaya tomando el saborcito de las especies y se vaya salando. En el último momento, antes de liquidarlo, vamos a ponerle perejil, una marinadita con perejil, y lo vamos a enharinar. ¿La harina para qué es? No vamos a hacer escalopes. La harina es específicamente, porque nosotros estos bifecitos de hígado los vamos a freír. En realidad, los vamos a saltear encebollados. No queremos que se nos impregnen de aceite para que después nos caiga mal en el estómago o en el hígado. La forma para que el bife rechace el aceite y no lo chupe, es que usted cada bifecito lo pase por harina. No va a ser un escalope. No le queda como un escalope. Usted quédese tranquila que ya va a ver cómo vamos a trabajar. Bueno, vamos mientras tanto, esto sigue hirviendo, esto se sigue macerando, y mientras tanto vamos nosotros a picar entonces las cebollas y el ajo. Nos vemos. Bueno, aquí ya tenemos el puré funcionando. Las papas ya estaban hervidas. Las hemos pisado, le hemos agregado un chorro de mayonesa o si usted quiere manteca y la crema de leche. Y ya tenemos el puré listo. Si le agrada, lo vamos a mantener caliente a un fuego mínimo, tapado. Mientras vamos a ir haciendo los bifecitos. Ya estamos sellando los bifecitos. Fíjense como le hemos pasado harina. Lo hemos enharinado. Lo pasamos del otro lado. Para que se selle. Fíjense. Cuando este bifecito ya esté, vamos a ir separándolo en un bols para seguir sellando los otros bifecitos. Y ya van a ver cómo después los mezclamos, los encebollamos y les ponemos el vino. Buen día, buenas tardes. También. Chau, hasta luego. Bueno, acá podemos ver, señores. Ya le di una zancrochada a los bifecitos, ¿ves? Están sellados todos los bifecitos y los corté en pedacitos más chiquitos. Y en la misma olla, acabo de echar ahora la cebolla en juliana. Las tres cebollas en juliana y las dos cebollas de verdeo, que se vayan macerando hasta ir tomando un punto glacé. Le vamos a echar el saborizante de verdura. Para que tome el saborcito. Y una vez que esté glacé, le vamos a echar los pedacitos. Los bifecitos de hígado, el vino blanco y lo vamos a dejar unos 15-20 minutos que homogeneicen. Y ustedes van a ver cómo eso va a ir tomando cuerpo y color. Los bifecitos ya están sellados. Se los vuelvo a mostrar de vuelta, para que ustedes vean que no están crudos. ¿Ven? ¿Cómo están? Todos los bifecitos iguales, ¿ves? Fíjense que están cortados inclusive por la mitad. Y no está crudo el hígado. Y no está aceitoso, que eso es lo más importante. Bueno, nos vemos cuando tengamos el plato listo. Voy a hacer una pequeña salvedad. Acabo de agregar el ajo picado. Y cuando esté glaseada la cebolla, la salvedad es que en vez de agregar los bifecitos y el vino blanco, vamos a agregar, perdón, el medio vasito que tenemos de vino tinto. Bueno, ya hemos echado los bifecitos, porque la cebolla estaba glacé. Y ahora, señores y señoras, vamos a echar nuestro vasito, medio vasito de vino tinto. Y inmediatamente lo dejamos que trabaje tapando la olla. Unos 15, 20 minutos, que trabaje tranquilo y nos vemos cuando está listo. Bueno, amigos, aquí tenemos el plato terminado, servido, bifecitos de hígado con puré de papa. Y en el día de hoy damos por finalizada nuestra receta culinaria de bifes de hígado con puré de papa. Y los saluda desde ya de Cog Rouge, hasta la próxima receta. Bye, bye.